Muchas gracias, un placer a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por dedicarnos a una hora de su tiempo en estas charlas, principalmente de aspectos ágiles, metodologías ágiles que estamos viendo mucho la piedra angular o no sé, la tendencia de trabajo que están buscando equipos de desarrollo, principalmente porque, bueno, hacer software es una actividad relativamente compleja y necesitamos ver mecanismos que nos hagan ser más eficientes. Entonces el título de la charla de hoy habla justamente de la organización ágil, cuáles son los aspectos que hay que tener en mente para lograr una organización con esas características, unas estructuras, recomendaciones sobre cómo funcionan esas organizaciones. Vamos a platicar justamente, inicialmente yo quisiera platicar la evolución que ha estado obteniendo los métodos de desarrollo de software, cómo ha sido su historia, después hablar sobre algo que ya está disponible, que está bastante accesible, que es una estructura, metodología llamada SAFE. En términos generales da una idea, un panorama de cómo deberíamos, hola, hola, ¿quién me escuchan? ¿Qué tengo acá? Bueno, solamente para saber si me están escuchando. Algunos parece que no me escuchan. Bueno, continuo, cualquier cosa voy a estar pendiente de los comentarios. Continuamos con la parte de equipos ágiles. Cómo es que estamos trabajando o cómo es que normalmente los equipos ágiles están estructurados. Después lo vamos subiendo un poquito más para ver el tema de programas, portafolios, o sea, todo el mecanismo para que una organización realmente pueda sentirse que está dentro de una dinámica ágil. Porque, digamos, la agilidad en sí misma no buscamos que sea una meta como así, sino un camino para lograr los objetivos de negocio que tienen nuestros clientes y nosotros mismos, ¿no? Como organización que estamos buscando ese camino. Entonces, vamos arrancando por esa parte. Primero que nada, vamos a la parte de la evolución de las metodologías. En los 70s, obviamente, cuando empezó a andar todo este tema del desarrollo de software como ya una necesidad por el grado de las computadoras, el grado de avance de la ciencia. El desarrollo de software se hacía, obviamente, buscando métodos los más predictivos posibles, ¿no? Cuando hablamos de métodos predictivos, nos basamos mucho en todas las teorías que vienen desarrollándose desde la Segunda Guerra Mundial. Y mucho las estructuras para organizarlo buscaban saber y tener lo más controlado posible los procesos, ¿no? De ahí que entendiendo que en términos generales desarrollar software es traducir necesidades de negocio y las convirtiendo en algo que es relativamente intangible. O sea, el software no lo vemos, lo usamos todo el tiempo, pero es difícil verlo como si alguien le hiciera una casa o construyera un auto o algo así. No, no es tan sencillo, ¿no? En los 70s, los métodos de desarrollo iban mucho por esa línea, por la parte predictiva, y iba muy orientada también al tema de ser muy secuencial, ¿no? O sea, los métodos de investigación muchas veces te van diciendo que vayas postulando tus hipótesis, que vayas desarrollando un poco. O sea, hay ciertos pasos ya que están definidos y que buscan un objetivo final. Así fue como comenzó el desarrollo de software. Y fíjense cómo en la segunda parte lo que se fue descubriendo es que valía mucho la pena cuando hacemos software irnos por métodos un poquito más iterativos, ¿sí? Ya empezaron a surgir nuevas metodologías como el espiral, el ciclo de vida espiral, el RID, el Rational Unified Process, ¿sí? Que en términos generales lo que hacen es de dividir las cargas de trabajo, de buscar siempre generar iteraciones que vayan demostrando la funcionalidad y el adecuado entendimiento de las necesidades de los clientes hacia cómo lo vamos a construir, ¿no? La parte iterativa es medular porque después, a pesar de todo, después se fueron identificando nuevos métodos. Métodos que ya buscaban ser más adaptativos, ¿sí? Más ágiles, más de rápida reacción en términos generales. Y ahí es donde Scrum, Crystal, Extreme Programming, Lean, todas estas filosofías fueron entrando y generando estos procesos adaptativos y ágiles en términos generales, ¿no? Esto fue desde los momentos que se viene trabajando con ello. Hoy por hoy está tomando, como les comentaba, muchísimo auge. Y hasta llegar al punto en que estos métodos para construir software vemos que no nada más se quedan a nivel de equipos, ¿sí? A nivel de gente que está operando y desarrollando el software de manera ya técnica, ¿no? Sino que también hay que tener un mecanismo para controlarlo desde la parte más alta de la cadena, desde la pirámide, que en este caso son los CEOs, los ejecutivos, y de ahí todos los mandos medios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las implementaciones se quedan mucho a nivel de equipo, ¿sí? Somos ágiles, pero el equipo sabe ser ágil y no hay una estructura adicional que le ayude a fundamentarlo, ¿no? En términos generales, ¿qué es la evolución tradicional o cómo ha sido esa transición de uno a otro? O sea, cuando hablamos de desarrollar o utilizar métodos tradicionales de desarrollo, normalmente nos basamos en trabajar basado en un plan, ¿sí? Cuando hablamos de trabajar basado en un plan, muchas veces tenemos que ajustar y especificar claramente qué cosas son las que tenemos que trabajar. O sea, desarrollo de requerimientos muy tradicional significa tener todo pensado, todo planeado, todo previamente entendido antes de movernos a hacer cualquier cosa, ¿no? De ahí que donde normalmente enfocamos nuestros estimados, viene a entender cuántas personas, cuánto dinero, cuántos recursos voy a necesitar y, por otro lado, qué fechas son las que te puedo empezar a comprometer, ¿no? Desafortunadamente esto ha ido mostrando, o este famoso triángulo de hierro, ha hecho que los proyectos de software normalmente tiendan a tener un porcentaje de cambios o de fracasos o de extensiones relativamente alto, ¿no? Por otro lado, cuando nos movemos a metodologías ágiles, cuando empezamos a hablar de entregar cosas rápidas, lo queremos enfocar al principio del valor, ¿sí? Donde en el principio del valor, cuando trabajamos orientado a generar el mayor valor posible, muchas veces lo que sí está fijo, lo que sí sabemos que es algo finito y está bien identificado, son los recursos, ¿sí? Normalmente plasmados en dinero y fechas. Normalmente yo digo dentro de los cursos que el 25 de diciembre nunca va a cambiar a ser el... O sea, la Navidad no se va a mover al 25 de marzo nomás porque se nos antojó, se nos ocurre. Digo, esas fechas ya están fijas, son cosas que tenemos que tener en el radar siempre, que por alguna razón no cambian, ¿sí? Lo que sí, en donde sí nos damos esa oportunidad de cambiar es justamente en los requerimientos, ¿sí? Eso es lo que se vuelve a estimar, eso es en lo que estamos trabajando y lo ideal en ese sentido es entender qué nivel de valor es el que agregan estos requerimientos a lo que yo estoy construyendo, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar que estamos entregando valor a nuestro cliente? Cano, hay un modelo, el modelo de Cano, el cual en términos generales nos busca explicar que de todo lo que un cliente tiene como necesidades hacia un producto, servicio o lo que sea, hay ciertos requerimientos que se pueden clasificar y pueden considerarse como atributos básicos de lo que estamos desarrollando, ¿no? Nadie nos imaginamos hoy en día comprando un automóvil y que las llantos te las vendan por aparte o que te, si quieres comprar tu auto, bueno, te incluyo nada más el chasis, pero si quieres comprar el volante, pues entonces te va a costar 500 pesos más si vas a querer tener dirección de hidráulica o te cuesta otros 50 mil pesos más, qué sé yo, ¿no? Eso son atributos, son cosas dadas por sentadas, o sea, en la medida en que eso no esté garantizado en cualquier producto o servicio con características y atributos básicos, el nivel de satisfacción de nuestro cliente seguramente va a quedar muy por debajo. Y curiosamente, entre más nos esforcemos en lograrlo, no significa que estemos garantizando esa satisfacción porque ya se da por sentado, ¿no? Después vienen los atributos de rendimiento, ¿sí? O los requerimientos lineales, los cuales en la medida en que los vayamos cubriendo, vamos garantizando ciertos niveles de satisfacción de nuestro cliente. Estos requerimientos lineales los podemos ver como simplemente los requerimientos que nos está pidiendo nuestro cliente, ¿no? Tal cosa, que haga tal cosa, que haga login, que haga reportes, que genere notificaciones, todas esas cosas, en la medida en que lo vamos cumpliendo, vamos a ir garantizando ciertas satisfacciones por nuestros usuarios y nuestros clientes. El tema también viene en que hay atributos, que le llaman atributos que son como delicias, ¿no? O cosas ideales, adicionales, las cuales normalmente no son cosas que pidan directamente, ¿no? Sino que son cosas que a nosotros nos toca ayudar a entender, a conocer, a identificar y agregarle ese saborcito extra, ¿no? En la medida en que esas cosas que no nos piden estén completamente cubiertas, el grado de satisfacción de nuestro cliente es bastante incremental, ¿sí? Lo importante en base a este modelo es que nosotros tenemos que entender cuáles son los requerimientos que realmente pueden colocarse dentro de estas tres capas, ¿sí? O sea, cosas que son básicas, ¿sí? Muchas veces pueden verse como atributos no funcionales, ¿no? O sea, si lo vas a tener en un dispositivo web, pues no puedo esperarme 30 minutos a que cargue una página. Yo estoy esperando de entrada que tarde 5 segundos, 7 segundos en alguna consulta. O sea, temas como esos entran dentro de los atributos básicos, ¿sí? Después para el tema de performance, el tema de atributos de deleite, sí es importante generar ese concepto de valor, ¿sí? Y empezar a trabajar orientados en entender cuál es el mayor valor que voy a generarle a mi cliente conforme a lo que estamos trabajando. Entonces, podemos ir clasificando los requerimientos en estas líneas y a partir de ir consiguiendo que esos se vayan implementando de manera adecuada, seguramente vamos a lograr la satisfacción independientemente de tener nada más un recurso muy limitado, ¿no? 500 mil pesos, 200 mil pesos, pero si con esos 200 mil estoy garantizando el valor que el cliente necesita, entonces estamos del otro lado, ¿sí? Y esto, bueno, ¿cómo se ve? O sea, o ¿por qué hablamos de este concepto de valor? Normalmente, en ciclos tradicionales, donde generamos requerimientos, luego nos metemos a un tema de diseño, implementación, verificación, hasta llegar a un despliegue, el valor se percibe solamente cuando compramos el trabajo. O sea, cuando generamos un despliegue, cuando generamos una versión de software que finalmente estamos utilizando. Entonces, pasa demasiado tiempo entre que todo esto se lleve a cabo, ¿sí? Para poder percibir el sentido de valor. Cuando hablamos de trabajar orientado al desarrollo del valor, el retorno de la inversión se va generando desde las primeras etapas, ¿sí? En la cual solamente te estoy integrando quizás una o dos características que tú me estás solicitando, pago en línea, por ejemplo, gestión de carritos o lo que tú quieras, pero ya me estás dejando ver y ya estoy pudiendo utilizar esas cosas básicas, ¿no? Entonces, en la medida en que esto lo vayamos orientando así, seguramente el retorno de la inversión va a ser muy incremental, porque las cosas que ya funcionan, le vamos a ir sumando cosas nuevas, ¿no? Y si identificamos esos requerimientos de later desde el principio, seguramente esas cosas van a estar integradas desde el principio, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, esta parte del valor, ¿no? Cuando nosotros nos metemos a generar algún tipo de valor nuevo o características distintas, tenemos que entender cómo las organizaciones, cómo en términos generales el mercado funciona ante la difusión de nuevas características o innovaciones. Normalmente va a haber un 2.5% del mercado de la población de usuarios que van a ser los primeros que lo van a utilizar, ¿no? Si nosotros pensamos que de esas 100 personas, 2.5 personas están dispuestas a pagar por nuestro producto 100 pesos al mes, pues nosotros ya tenemos 250 pesos que están empezando a consumirse desde el primer mes, cuando hago la primera entrega de esos aspectos de valor que yo estoy considerando. Después tiende a pasar lo siguiente, vienen los early adopters, que son aproximadamente el 13.5% de la población, de los cuales van a empezar a utilizar, pero lo que ya existía, más cosas nuevas, ¿no? Cosas que le estamos agregando y que seguimos entendiendo desde la perspectiva del valor. ¿Qué es lo que más les importa? Ellos van a empezar también a utilizar cosas que ya estaban antes y cosas nuevas, porque, digamos, si esto se refiere a una aplicación que es todo un cambio estructural de la gestión de las organizaciones, un BPM interno, por ejemplo, un desarrollo a la medida para gestión de los RMs o lo que sea que ustedes estén identificando, muchos de ellos se van a ir metiendo, se van a ir adoptando estas herramientas y a partir de ahí vamos a poder tener todavía un feedback más rico de nuevas necesidades. Hasta que llegue un punto en el que definitivamente todos se tienen que subir a esa tendencia, ¿no? Hoy por hoy es raro, o sea, no digo que no lo haya, siempre hay muchos, todavía laggards, pero, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito es muy común que todos tengamos teléfonos inteligentes, ¿sí? Ya es la tendencia, en términos generales, tener teléfonos inteligentes. Me ha tocado ver, por ejemplo, en los taxistas o otras personas que todavía usan estos teléfonos de cajita, de los de cereales, ¿no? Lo llamamos. Y eso, en términos generales, pues porque ellos quizás no están muy adaptados a la tecnología como lo estamos nosotros, ¿no? Pero, en términos, lo que quiero decir aquí es que hay que tener en cuenta que la población va a irse subiendo al uso de características en la medida que vayan satisfaciendo sus necesidades. Y por ello, es importante entender qué tanto valor tienen esas características en el mercado. Y la tendencia en general es que el valor de las características en el mercado van disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, más vale que yo pueda meterme rápido, o sea, que vaya entendiendo rápido esas necesidades para, poco a poco, con entregas tempranas, ir garantizando que el valor está realmente siendo adquirido por nuestros usuarios finales, ¿no? El ejemplo tradicional que comentamos es, cuando salió el iPhone, tenía pocas características, ¿sí? Pero esas características eran como que las más importantes para los usuarios. Y, en base a este entendimiento, ustedes saben ahorita que en las tiendas Apple, cuando hacen el release de nuevos, el iWatch, el iPhone 6 y todas estas nuevas versiones, hasta hay gente que está ahí formada, ¿sí? Esperando, haciendo fila para tener la nueva versión del producto, ¿no? Esos innovadores, lo que hacen es, de entrada, ya nos van generando un retorno de inversión, a lo mejor poquito, pero lo suficiente para ir validando nuestras hipótesis del valor que estamos entregándoles a ellos, escucharlos, y ir entonces haciendo ciclos de entrega en donde vamos a seguir generando mayores volúmenes, porque, insisto, la cadenita se mueve de esta manera, ¿no? Entonces, es justamente, hay que entender qué valor tienen todas esas necesidades en el tiempo, e ir entonces atacándolas primero. De eso se trata todo el tema de irnos dirigidos a la parte ágil y a entregar valor, ¿sí? Todo esto del valor no es nada nuevo. Es algo que se ha venido trabajando desde, ahora sí que desde los 50's, cuando Deming en Japón empezó a ayudar a las empresas japonesas a entender más el tema del estadístico, los principios de la calidad, y de ello surgió todo lo que han hecho la gente de Toyota, y su famoso Toyota Production System, que es la parte medular de la filosofía Lean, Lean Manufacturing, ¿sí? Lean Manufacturing y Lean, en términos generales, lo que busca es que el objetivo principal sea garantizar el valor, ¿cómo? Mediante la entrega en periodos cortos, o sea, reducir en la medida de lo posible el tiempo que pasa desde que se me hace una petición hasta que yo la puedo ver implementada, o ya en producción directamente, o en términos generales ellos le llaman desde el concepto hasta el cobro del dinero, o sea, hasta que yo tengo el dinero en mi mano, debería pasar el menor tiempo posible, en la medida de lo posible, obviamente. También queremos trabajar con la mayor calidad posible, entregando el mayor valor posible a la gente, a la sociedad, buscando lograr con esto también tener el mayor de nuestros clientes al menor costo, también con algo muy importante, que la gente que trabaja y colabora en esos equipos tenga una moral alta, esté motivado, ¿sí? Y en términos generales garantizar la seguridad de mi equipo, mi gente, y también la gente con la que me rodeo hace, quién va dirigido a nuestros productos, ¿sí? Los pilares principales del Lean es respetar a la gente y tener mecanismos de mejora continua, ¿sí? Y el pilar central está enfocado en cómo le hacemos para desarrollar orientado a el tema de un flujo de desarrollo de producto. Los productos, en comparación con los proyectos, tienen ciclos de vida un poquito distintos, pero que hacen bastante sentido cuando nos metemos con ello. Vamos a empezar a revisar cada uno de estos puntos para que vean por dónde va, o sea, por dónde va orientado estos principios y cómo es que queremos abordarlos. Entonces, realmente, el fondeo típico de un proyecto se da, en términos generales, de esta forma, ¿no? Hacemos todo en la licitación, hacemos todo el diseño de los requerimientos, entendemos la necesidad, y normalmente cuando ya ese proyecto es asignado, el flujo de los fondos es algo ya relativamente fijo, es tanto. Entonces, tienes todo esto para irlo gastando, ¿sí? Y después, cuando ya termina, seguramente podemos hacer un pequeño ajuste para hacer algún otro fondeo para el mantenimiento de los proyectos, ¿no? Cuando hablamos de fondeo típico de producto, hablamos de pensar de manera incremental otra vez, ¿no? O sea, voy entendiendo si lo que me planteas es algo válido, ¿sí? Si realmente tiene la factibilidad para poder trabajar y verle esa oportunidad de negocio, ya sea interno, para mis usuarios dentro de la organización, así también como para el mercado al cual me estoy dirigiendo, y poco a poco ir haciendo entregas de constante valor en las cuales, pues, si vamos viendo que tiene éxito, vamos invirtiendo un poco más, vamos invirtiendo un poco más, ¿no? Esta es la dinámica principal en la cual nosotros queremos trabajar en un flujo de desarrollo de producto. El producto se va desarrollando incrementalmente, de a poquito. Esos recursos se van generando conforme voy viendo la viabilidad y voy entendiendo si el negocio es factible, ¿sí? Esa dinámica es una dinámica de la cual apuntan las metodologías ágiles. Es lo que buscamos ir trabajando y entonces, por lo mismo, o sea, si tú viste que en esta etapa no es factible tu producto, pues, no gastaste todo este cúmulo de dinero, sino que nada más te quedaste aquí. Y, pues, entonces no hay necesidad de seguirle entrando. Como decíamos ayer, mejor durar dos meses a durar dos años en un producto que está, ahora sí que orientado al fracaso, ¿no? Porque, aparte, seguramente las características de valor que se tenían fueron en el mercado tomando menor prioridad o menor urgencia, menor sentido de valor de negocio, ¿no? Entonces, dentro de esta parte del desarrollo del producto, es importante tener una perspectiva económica, ¿sí? Aquí decimos que es importante, o sea, si nada más quisiéramos tomar alguna métrica para entender el valor, sería bueno medir el costo del retraso. El costo del retraso es una medición que combina cuál es el valor percibido para el usuario, cuál es el valor que tiene mi requerimiento en el tiempo, ¿sí? O sea, un poquito orientado a la gráfica que mostrabas anteriormente, y qué oportunidad y o reducción de riesgos tenemos implementando esa característica lo más pronto posible, ¿sí? Si nosotros eso lo tenemos identificado, ¿sí? Nosotros podemos tomar decisiones bastante interesantes. Por ejemplo, chéquense aquí, ¿no? Tenemos tres características que tienen el mismo costo del retraso. O sea, me cuesta lo mismo hacerlo ahorita o hacerlo después. Pero, por ejemplo, si sabemos, si conocemos el esfuerzo, si yo implemento la tarea uno, ¿sí? El costo del retraso, algo que ya pueden empezar a utilizar, es relativamente menor, y ya puedo empezar a trabajar directamente con estas características. Si yo me voy a una tendencia de irnos al trabajo más largo primero, de aquí a que yo percibo ese valor, tiene que pasar demasiado tiempo, ¿sí? Y entonces, el margen o el volumen del costo del retraso es relativamente grande, ¿no? O sea, ese es un mecanismo que les puede servir para priorizar qué características, qué historias, qué cosas son las que queremos arrancar primero dentro de nuestros proyectos, ¿no? A lo mejor podemos tener otra en el cual tenemos los mismos valores de esfuerzo, o sea, hacerlos, construirlos, me da exactamente el mismo tiempo, pero el costo del retraso es relativamente distinto. Me voy a ir, entonces, con los que tienen un costo de retraso más alto, para ir garantizando que la funcionalidad y las características que estamos aquí trabajando, pues ya se puedan ir validando desde el principio. Irnos con los que tienen menor costo de retraso, fíjense cómo a la larga me va generando una línea de costo en esta dimensión bastante alta. Entonces, vámonos por donde hay menor costo de retraso y que, bueno, que las características de esos requerimientos nos funcionen. A esto nos referimos con empezar a tomar una perspectiva económica a las cosas dentro del mundo de desarrollo de software, ¿no? Otro de los principios es que nosotros tenemos que trabajar en gestionar las listas de espera de manera constante, ¿sí? Entre más, digamos, entre más cosas tengamos que estar haciendo al mismo tiempo, es más factible que se me vayan retrasando constantemente las actividades, ¿no? Pero lo que queremos en ese sentido es ir, de cierta manera, cerrando esas brechas, no teniendo demasiadas cosas en el batch, demasiadas cosas en el radar, una persona haciendo 5, 6, 7, 8 tareas al mismo tiempo, porque la tendencia es que nos empecemos a retrasar bastante, ¿no? Acá, por ejemplo, mostramos una pequeña gráfica en la cual se va identificando cómo ese trabajo que no teníamos completado al momento de dejar o no administrar directamente las colas o las listas de espera, cómo iba gestionándome, iba vacacionándome retrasos bastante grandes que, curiosamente, esto, si no lo completábamos, no lo podíamos cobrar. Entonces, imagínense todo el dinero que estábamos perdiendo por justamente no estar dando un seguimiento continuo y constante a las colas, o sea, a todo ese trabajo que está pendiente, y irlas cerrando de manera adecuada. Cuando ya pusimos las pilas y empezamos a ver todo el dinero que se perdía, fíjense ya acá cómo vamos cambiando, cómo ya fue cambiando la visión de nuestro proyecto, ¿no? Ya las áreas que están por debajo de la curva, porque fíjense que la petición que es esta línea naranja, las peticiones de trabajo que nos pedían son peticiones constantes, tiene una dinámica de que siempre vaya en incremento, lo que queremos hacer es simplemente no tener áreas por debajo de la curva que sean muy, muy grandes, ¿no? O sea, cerrando las brechas lo más rápido posible. Otro de los principios tiene que ver con tener en consideración la variabilidad y el tamaño de los lotes de trabajo, ¿no? Ahí lo que decimos es que queremos diseñar sistemas que esperen y manejen la variabilidad. La variabilidad es inherente en todos los procesos que existen en la vida. Todos, absolutamente todos, ¿no? Lo importante es entender esa variabilidad, ver cómo justamente se está propiciando dentro de nuestra organización, dentro de nuestros equipos y a partir de ello hacer un diseño de los procesos orientado a que esa variabilidad no se nos salga de control, ¿sí? Por ejemplo, en los Walmarts, en los Sorianas o cualquier tienda de autoservicio, por eso es que existen las filas para no más de 10 ítems, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación que hay cuando tenemos más de 10 ítems dentro del carrito de compras es bastante alto. O sea, los tiempos de esperas que hay ahí son bastante altos, ¿por qué? Porque son, no sé, 100 productos, en otros son 50, en otros son 70. El tiempo de procesarlos es bastante alto comparado con cuando vamos nada más con 10 ítems, ¿no? Son relativamente rápidos, ya está más controlado eso. Entonces, el diseño de esos sistemas de cobro dentro de estas tiendas de autoservicio está pensado justamente en ese nivel de variación que existe y en reducir entonces los tamaños de las cosas que se están procesando al mismo tiempo, ¿no? O sea, el tamaño de los baches. Otro principio tiene que ver con restringir qué tantas cosas estamos haciendo y están ahora sí que en progreso, ¿no? Dentro de las filosofías de Kanban lo que buscamos es entendiendo cuál es el flujo de trabajo de nuestros procesos, nosotros necesitamos empezar a establecer esos límites, ¿sí? No queremos tener demasiadas cosas que estén en el tintero porque nos van a propiciar entregas tardías, demoras, ¿sí? Retrabajo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está con dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo, la probabilidad de terminar en tiempo en esas cuatro empieza a extenderse demasiado. ¿Por qué? Porque para empezar, actividades de desarrollo de software como las que hacemos nosotros, sentarte a entender en dónde te quedaste, en el análisis de esa historia o ese requerimiento, el hecho de meterte y sentarte a hacer el ajuste del defecto que te pidieron, por lo menos se toma unos cinco o diez minutos en entender en dónde estás parado y más si, por ejemplo, si es una porción de código que no te corresponde, ¿no? O que no la hiciste tú. O sea, entender de qué se trata llegar a esa concentración para ponerte a trabajar se toma entre cinco, diez, hasta quince minutos. Entonces, si nos estamos cambiando de tareas cada tanto tiempo o si el nivel de interrupciones que empieza a haber de las personas que están alrededor es bastante alto, seguramente vamos a propiciar este tipo de cosas. Entonces, lo que queremos hacer es que cada una de las columnas tenga una cantidad limitada que los equipos o las personas que están trabajando ahí, pues, lo puedan manejar de manera adecuada. ¿Sí? Otro de los tipios viene orientado a la cadencia y la sincronización. Queremos generar una cierta, como, ahora sí que el tic del reloj, ¿no? Que te va marcando el momento, ¿sí? O el ritmo de las canciones que te va diciendo que en tal momento tienes que tocar parte de algún instrumento. Acá hablamos más bien de qué tantas liberaciones, qué tantas entregas soy capaz de manejar bajo una cadencia y una sincronización, pero ya a nivel más de equipos, y no nada más de un equipo, sino de varios equipos, ¿no? Dentro de Scrum, esto de la cadencia y sincronización es bastante sencillo de identificar porque se manejan por sprints, ¿sí? Los sprints buscan generar una entrega rápida, una entrega de valor, ¿sí? Y fíjense cómo las historias que van entrando dentro de estos marcos de liberación constante podrían tener diferentes tamaños, ¿sí? Pero en términos generales no deben sobrepasar una capacidad dada. Todas las actividades que vamos haciendo dentro de un equipo Scrum van generando y garantizando que al final, cada tanto tiempo, podamos hacer liberaciones constantes. Con Kanban existe una dinámica similar, pero acá no estamos orientados a trabajar por sprints, sino más bien por ciclos de liberación que a su vez van teniendo actividades específicas que pueden irse sincronizando, revisiones también que pueden irse sincronizando sobre trabajo de productos mínimamente viables, ¿no? Mínimamente entregables. Entonces, ¿qué queremos? Es generar dentro de una organización ese sentido de cadencia, de sincronización, ¿no? De saber que cada tanto tiempo va a haber liberaciones de nuestros productos y que eso sea nuestro relojito, con lo cual nosotros podamos todos nuestros procesos ágiles irlos orientando a garantizar que eso se vaya cumpliendo, ¿sí? También queremos retroalimentación rápida, ¿sí? Desarrollando software queremos saber rápidamente si esto te va a servir o no. No quiero tardar demasiado tiempo. Entonces, aquí vienen técnicas como la integración continua, por ejemplo, los equipos de desarrollo lo que hacen es generar un servidor de integración continua para la integración continua. Gracias. 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 Darnos por consecuencia retroalimentación de lo mismo. Entonces queremos la retroalimentación lo más pronto posible. Sí. Ese sería otro de los principios de la parte de Lean, la parte ágil. Sí. Y este finalmente el tema de descentralizar el control. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces para la toma de decisiones necesitamos que haya dos, tres, cuatro cabezas, ¿no? No, jefes, directores o alguien que se encargue de este tema, ¿no? No decimos que no deban de existir esas figuras. Lo que queremos es que el equipo se sienta con la capacidad de tomar ciertas decisiones. Decisiones que a veces si se espera bastante o puede pasar otra vez, perdemos la oportunidad del valor del negocio, ¿sí? Este, muchas veces esas cosas, el equipo mismo al momento de darle esa autonomía y garantizar que ellos tomen ciertas decisiones, decisiones a lo mejor básicas, pero si trabajamos en un mecanismo iterativo incremental, tenemos plazos y periodos rápidos para ir garantizando que estas decisiones se pueden corregir en el corto plazo. Pero en términos generales lo que decimos es darle chance a tu equipo de que tome esas decisiones, empodéralo, ¿no? También empodera a tu Product Owner, o sea, que sea una persona que pueda y tenga la capacidad de tomar decisiones de negocio, por más analista, junior o lo que sea, dale la oportunidad y dale los mecanismos para que junto con su equipo pueda tomar decisiones efectivas, ¿no? Entonces, esos son los principios claves de Lean, principios que hay que tener en consideración. Y aquí viene, pequeña gráfica que promueve esa integración de estos principios dentro de un marco ya no nada más a nivel de equipo, sino a nivel un poquito más corporativo. Lo dividimos en tres capas grandes, como si fuera una arquitectura de capas de software, por así llamarlo, ¿no? Acá abajo están los equipos, ¿sí? Y los equipos normalmente están trabajando en una dinámica Scrum Agile, o sea, con los mismos, los roles tradicionales de Product Owner, de Scrum Master, de Scrum Team, ¿sí? Esos equipos Agiles pueden estar trabajando con Scrum, con Kanban, o sea, todas esas técnicas que le puedan servir para que esos principios que platicamos anteriormente estén realmente adoptados por parte del equipo. Y su dinámica general va a ser la tradicional dentro de un equipo Scrum. Tenemos un backlog, ¿sí? Ese backlog está priorizado por el valor que tiene en el negocio. Vamos a hacer dos planificaciones y vemos cada sprint, cada sprint como de manera continua, ¿sí? Hasta que llegamos al punto de hacer algún tipo de liberación, ¿sí? Y esa es la dinámica constante. Estas rayitas de aquí, ¿sí? Lo que marcan son justamente ese principio de cadencia, ¿no? De ir generando un relojito y sabemos que cada tanto tiempo va a haber una nueva versión, entonces prepárate para la versión que viene que vas a liberar en tal fecha, ¿sí? Esto es a nivel equipo, ¿sí? Nosotros necesitamos también en esta capa de en medio alguien que se encargue justamente de gestionar y generar esos compromisos. Muchas veces lo que hacemos es que el producto lo tenemos como una especie de vendedor slash líder de proyecto, slash líder técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos empezar a dividir un poquito esas responsabilidades y que existan program managers, ¿no? Podemos ponerle su nombre, podemos poner el nombre que quieran, pero la intención es que ellos sean como los dueños de a lo mejor de toda una línea de negocio, una línea de productos y a partir de ello puedan empezar a priorizar y entender mejor las necesidades del cliente. Todas estas cosas obviamente van muy de la mano con equipos de product owners, pero existe esta figura, o sea, su trabajo principal es garantizar la visión de los productos y de sus programas. Y finalmente, en la capa superior, está todo el manejo del portafolio de servicios, ¿sí? Los inversionistas, ellos quieren ver cómo es que su dinero está siendo convertido en productos de valor y que a su vez esté garantizando a la gente que es parte de esa organización, pues, trabajo, bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente de las líneas de productos no todas son igual de importantes, en algunas seguramente van a querer invertir un poco más que en otras. Es bueno entender justamente cómo es que eso se va a ir permeando año con año y entonces tener una especie de backlog de portafolio, o sea, como de épicos, de cosas que queremos empezar a trabajar para la siguiente versión, a lo mejor la parte de metodología, por ejemplo, de adopción en nuevos mecanismos, en iOS, en Android, no sé, o sea, por alguna razón sus aplicaciones necesitan evolucionar algo nuevo, ¿no? Entonces, es un poquito tener todo esto bien en consideración, me voy a meter un poquito más a detalle con cada una de ellas. Cuando hablamos del equipo ágil, como les comentaba, lo más tradicional es trabajar con Scrum, ¿sí? Y en Scrum, recordemos, nada más para dar una vista rápida, el tema de adaptabilidad, inspección y transparencia son los principios principales que queremos integrar en nuestra dinámica. Estamos conformados de tener un Product Backlog que tiene que pasar por un Sprint Planning para desarrollar un Sprint Backlog, etcétera, etcétera. Nos metemos un Sprint, hacemos nuestras delices, todo esto de aquí se queda mucho a nivel equipo, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo que la dinámica de equipo tiene que empezar a mantener. Cuando nos vamos a la parte de gestión de programas y productos, ya hablamos justamente de la gestión de las visiones de los productos, de los roadmaps, ¿no? De los planes de liberación, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Normalmente, esas necesidades que vamos identificando, las vamos desmenuzando, ¿sí? En ciertas features, ciertas características, que a su vez te van contemplando también un todo, un detalle de requerimientos de software, ¿no? Para, finalmente, este dominio, esta necesidad que está identificada por estos niveles clave, se va aterrizando ya en algo muy específico de la solución y de los productos que estamos desarrollando. En ese sentido, muchas veces lo que van haciendo los Product Managers es el trabajo de estimación constante, ¿no? O sea, a ellos les importa mucho saber cuál es el ritmo que van teniendo los equipos para, a partir de ello, poder ir identificando los compromisos que se van haciendo hacia las entregas de los productos, ¿no? Normalmente, esto va sucediendo como lo siguiente. Tenemos un tamaño relativo para los distintos épicos, basados ya sean puntos de historia, puntos de casos de uso, o sea, cualquier unidad de tamaño que ustedes consideren, pero que a partir de cierta información histórica de cómo los equipos se han venido comportando, a ellos les va a servir para poder generar estos planes, ¿no? Estos planes que, a su vez, tienen que ir orientados en entender cuál es el costo de infraestructura que tengo por cada punto de historia y, a partir de eso, ir viendo, entonces, cómo voy garantizando que mi inversión realmente va teniendo un retorno de la misma, de la manera más incremental posible, ¿sí? Esto va a dar pie a ir generando, justamente, releases cada tanto tiempo, cada tres meses, cuatro meses, cinco meses, en el cual vamos teniendo un listado de características, ¿sí? Y ciertos objetivos que queremos ir cumpliendo, ¿sí? Esto da bastante visibilidad. Algo muy importante y también muy complicado que nos hemos topado, es que muchas veces esto o no existe o el término de la visión de lo que se quiere construir, o sea, el para qué es, para quién es, con qué sentido se hace, no está permeado en los equipos y los equipos, por lo mismo, sienten una desorientación bastante grande porque no saben a qué le están pegando, a qué le están trabajando, ¿no? O sea, con qué finalidad, cuáles son mis clientes, cómo funcionan, cómo se ven, dónde están, etcétera, etcétera. Es importante que exista, para una organización ágil, todo un mecanismo que pueda garantizar y entender cuáles son las características de valor que yo entrego con mis servicios y poco a poco ir identificando qué cosas son las que quisiera integrar en las futuras liberaciones, ¿sí? Finalmente está la parte de la gestión ágil de los portafolios, ¿sí? Cuando hablamos de gestión ágil, es importante tener una visión del portafolio desde nuevos productos, nuevas líneas de negocio, pero en desarrollo de software también tenemos que meternos en aspectos arquitectónicos. Por alguna razón, y bueno, más que alguna, es el hecho de cómo hemos aprendido a desarrollar y que muchas veces el hablar un lenguaje de programación y el hecho de estar sentado enfrente de una computadora y empezar a programar en automático va generando ciertas complejidades, ¿por qué? Pues porque yo tengo una tendencia de escribir el código con este estilo, porque utilizo las variables de esta forma, porque los nombres que yo le pongo son de esta manera, porque obviamente estoy muy apurado para sacar un pedazo de funcionalidad que no me ocupo mucho de la calidad en el código, o sea, en nombrado de las variables, sembrado de los métodos, o sea, voy sacando la chamba, eso es como lo más importante, la presión que tenemos en mente. Pues todos esos detalles, todas esas cosas que abonamos, que empezamos a hacer, normalmente empieza a agregarle complejidad a nuestros productos. Entonces, de alguna forma, desde la parte de la inversión, desde la parte del portafolio, es importante entender y evolucionar la parte arquitectónica. O sea, a la gente ejecutiva también le toca entender un poquito y tener en mente que necesitamos hacer ajustes de nuestros productos para garantizar el adecuado funcionamiento en términos arquitectónicos. Normalmente esto va a estar plasmado en todos los distintos temas de inversión. Y es importante entender que el dinero es finito y necesitamos invertirlo en los lugares en los que más voy a sentir que va a haber un retorno del mismo. Entonces, vale la pena tener y entender y desarrollar justamente esos temas de inversión. O sea, ¿a qué le quiero dedicar más dinero? Si a la parte de comercio electrónico, si al back office, si este, etcétera, etcétera. Eso viendo a largo plazo cómo es que quiero que se comporte y cómo visualizo mi organización. Hay que tener en cuenta que un tema de inversión normalmente va a estar realizado por uno o varios épicos que a su vez pueden estar desarrollados o realizados por características ya mutuales, los cuales estos dos, de todas maneras, van a ser ítems de nuestro backlog. Los épicos pueden tener características de negocio, funcionales, bastante altas, pero también consideraciones arquitectónicas. Entonces, hay que tener en el radar que lo que va a ir aconteciendo, estos temas de inversión van a irse desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, aquí trabajan nada más los CEOs. Acá van trabajando los que son los Program Managers. Y aquí, en esta parte de acá, ya nos estamos enfocando a nivel equipo Product Owner y también, obviamente, con la colaboración y la transición de nuestros Program Managers. Más o menos así es como se va desmenuzando todo el sentido. Y, obviamente, hablamos de que no nada más el equipo entienda los principios ágiles, no nada más que el equipo entienda ya y su Scrum, sino también hablamos de que la filosofía de la organización tiene que ir dirigida y entendida sobre estos principios que mostrábamos anteriormente. La agilidad, las entregas tempranas, entregas de valor, el concepto de valor, o sea, todo esto tiene que venir adoptado desde arriba y, entonces, ir generando un mecanismo en el que sea relativamente sencillo ir haciendo los despliegues, ¿no? O sea, los despliegues de las nuevas características dentro de una maquinaria organizacional que llega a ser relativamente compleja y más cuando estamos hablando de 20, 30, 40, 50 mil personas, ¿sí? Que pueden, obviamente, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus modos, cada quien tiene muchas cosas ahí que le favorecen o no le favorecen, pero que tienen que, de cierta manera, ir entendiendo y viendo cómo integrando esta dinámica, ¿no? Bueno, hay herramientas, o sea, ya hay muchas cosas por ahí que empiezan a ayudarnos a ver cómo desarrollamos estos temas y cómo estos temas pueden irse alineando en entregas ya más específicas de sprint, ¿sí? Por distintas, quizás, tecnologías, distintas iniciativas. Entonces, digamos, no hay, ya hay, hay muchas cosas que apuntan a que esto se puede organizar. El tema es ir generando la conciencia dentro de todos nosotros, dentro de todos los distintos roles de la organización, para ir viendo, entonces, cómo vamos metiéndonos y adoptándonos en una dinámica con estas características. ¿Bien? Bueno, algunas conclusiones. La adopción, muchas veces, de las metodologías ágiles se da a nivel de equipo. O sea, esto de Scrum, Kanban, casi siempre se ve como que, ah, esto es para que ellos trabajen rápido, ¿no? Entonces, los equipos, obviamente, en su afán también de ser eficientes, de tener alta productividad, de entregar a tiempo, son los que adoptan más rápido y más fácilmente las metodologías ágiles, especialmente Scrum, Kanban. Pero, este, la verdad es que lo que queremos es que los mandos medios de ejecutivos también se integren a esto de alguna forma. O sea, que entiendan la filosofía y apoyen y contribuyan a que se haga. ¿Sí? Entonces, normalmente esa adopción se queda a nivel de equipo. ¿Sí? Aquí lo que mostramos anteriormente, el SAFE, es como un marco que busca integrar toda una organización mediante una estructura que favorece la entrega de valor. O sea, el principio principal es generar valor rápido. Y, entonces, entrar rápido al mercado e ir garantizando que tenemos una permanencia porque lo que hacemos es de alto valor. SAFE trae ya en el ADN un mecanismo, obviamente, que tiene que ser adaptado a todas las organizaciones, pero que promueve que esto se vaya dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se requiere una estrategia incremental que vaya favoreciendo la adopción a todos los niveles. O sea, vamos intentando de a poquito, pero teniéndolo como una iniciativa completamente corporativa y que viene desde arriba. ¿Sí? Es importante también apropiarse de los principios y los valores ágiles para con ello facilitar una implementación de estos marcos de trabajo. Y como comentamos hace rato, ¿no? Tener en cuenta que la agilidad es un camino. O sea, no hay que verlo como la meta y decir, ah, ok, pues es que todos los equipos hacen Scrum, entonces estamos todo bien. Pues hemos visto muchas implementaciones de Scrum donde no necesariamente están logrando los objetivos de entregar a tiempo, los objetivos de garantizar valor, ¿sí? Entonces, esto no es nada más una meta, o sea, no es nada más querer serlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto es un camino y hay que trabajar para lograr que ese camino se lleve de manera adecuada. Y bueno, aquí dejamos un par de referencias para los que les agradó la charla, que tengan un poquito de dónde consultar, dónde revisar. Los libros de Agile Software Requirements de Leffing World es un referente bastante bueno. Para la parte de SAFE, para que lo consulten, aquí está la página web. Un libro que es de realmente una muy alta inspiración es de los señores Mari y Tom Popendiek, Implementing Green Software Development, y bueno, de páginas de Scrum, el Scrum Institute es uno de ellos. Hay muchísimo por dónde ir consultando. Nosotros les sugerimos que vayan agarrando este camino, porque al final de cuentas por acá es por donde podemos empezar a hacer pasos, no nada más para que se quede la agilidad dentro de los equipos, sino buscar subirla a niveles ya ejecutivos si se mandan un mes. Son 1.55. No sé si hay algo que revisar, algunas preguntas. Sí. Hola, Ra. Una de las preguntas que estuvieron comentando es cómo, si puedes dar tips, si has sabido de empresas o casos en los que se pueda ir cobrando por Sprint. O sea, ya sabes que el tema es, ok, si haces tu proyecto, por ejemplo, si haces desarrollo de software como un tercero, como un proveedor tercero, y te contratan el proyecto, ¿qué prácticas recomiendas para la venta, para la estimación, para poder a lo mejor cobrar por cada Sprint? Tú sabes que esto del fixed price, el precio fijo con anticipación, es uno de los problemas que se enfrentan en el desarrollo ágil. Entonces, ¿qué comentarios nos puedes dar al respecto, tips? Sí, contratos. Gestión de contratos ágiles. ¿Sí? Hay un libro, buenísimo, ahorita sí, bueno, se llama Agile Contract, nomás no me recuerdo ahorita el autor, donde habla justamente de ir desarrollando esos mecanismos dentro de los contratos. O sea, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, los proyectos son a precio fijo, nada más es eso lo que te voy a pagar por todo el esfuerzo, independientemente si tarda una semana, cinco meses, diez años, eso es lo que hay, ¿no? Este libro de gestión de contratos ágiles, lo que busca es dar guías legales para que haya también un mecanismo en el que así funcione. Si nosotros podemos hacerle y demostrarle al cliente que de los 20 requerimientos que me está pidiendo a precio fijo, cinco de ellos son los que tienen el más alto valor y te los puedo entregar en una liberación que no dure más de tres meses, y si nada más te, o sea, y si mi contrato está diseñado para cobrarte esos tres meses, pensando obviamente en lo demás, o sea, no hablamos de que nada más nos quedamos ahí, pero yo te garantizo que estos tres meses que estoy trabajando lo que más valor tiene, lo demás te quede, si no lo completamos, que las cláusulas no sean de penalización, sino que sean más bien cláusulas que nos ayuden a ir garantizando el tener nuevos incrementos donde entonces, como seguramente va a haber bastantes cambios dentro de estos tres meses, cómo hacemos y adaptamos para entender los nuevos, el nuevo valor que tienen para ti estos nuevos requerimientos. Si lo vamos metiendo en contratos que tienen esta dinámica y que el cliente también lo entiende y lo acepta, entonces va a favorecer mucho a que esto se dé. Eso sería una de mis recomendaciones, o sea, trabajar no nada más a nivel equipo y concepto, sino buscar mecanismos que vayan garantizándolo desde un aspecto quizás más legal, en ese sentido. Gracias, Ra. Otro comentario que por ahí hacía, andame un segundo. Si nada más puedes aclarar rápido otra vez la diferencia entre programa y portafolio. Ra, ¿sigues ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, otra, sí. Te decía que si podías aclarar la diferencia entre programa y portafolio. Sí, a nivel portafolio lo que buscamos gestionar son las iniciativas relacionadas con lo que pueden tener son distintas líneas de negocio, distintos servicios, por ejemplo, a lo mejor puede haber proyectos que nada más se dedican al soporte de una aplicación, en otro caso puede haber productos nuevos, ¿no? Porque estamos dándonos de capacitación en línea, temas de inglés, lo que sea. Entonces, a ese nivel se quedan como los productos y la parte de negocio que nuestros inversionistas están buscando gestionar. Hacia abajo, lo que pasa es que ya tenemos programas específicos, ¿no? Si hablamos a lo mejor de una línea de negocios de entrenamiento, abajo puede haber toda la gestión de los programas de entrenamiento en línea, de las aplicaciones móviles para aprender inglés, para aprender francés, y ya vamos hablando de un program manager, ¿no? O sea, una línea de negocio ya más específica se gestiona a nivel programa, ¿sí? Y bueno, ya de ahí se van aterrizando a nivel proyectos, ¿sí? Y distintos equipos que trabajan con ello, ¿no? Otra pregunta que hacían por ahí, Ra, era ¿qué recomiendas? O sea, ves que hay organizaciones que buscan tener como una metodología única para toda la empresa. Entonces, si considerabas que esto era recomendable o si se debería tener varias metodologías o mezcla de ellas y definir la medida de los proyectos. Mira, yo creo que va por el tema de la filosofía. Yo creo que deberían adoptar una filosofía que les funcione en ese... Por eso hablamos mucho de los principios de Lean. En términos generales yo creo que la adopción de los principios Lean es buena y hacia abajo se va desplegando en lo que mejor funcione, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, híjole, si a este equipo te funciona Scrum porque el tipo de desarrollo es incremental de producto, etcétera, etcétera, entonces, va, échale con Scrum, pero no, este proyecto es de soporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener un product backlog la planeación de tus sprints cuando las cosas van mucho sobre la marcha y tengo que tener mecanismos de gestión sobre la marcha? Entonces, ahí hablamos de otra metodología por ponerle este adjetivo que es, por ejemplo, la parte de Kanban, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces también, o sea, no sé, el gobierno tiende a ser relativamente complicado de trabajar con ellos porque su estructura lo espera mucho en un sentido muy tradicional, entonces, pues no, te debería tener una línea, un programa orientado a la gestión de proyectos gubernamentales en donde, pues, la filosofía y por más, vamos a querer ser ágiles, pero tenemos que cumplir requerimientos de su parte, ¿no? requerimientos con tales características, con un flujo de tal manera, entonces, ahí podrías abordar y adoptar, pues, otra, 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 otra metodología que mejor te funcione. Entonces, yo creo que se pueden mezclar bastante bien, la intención es saber y, y obviamente delinear estas, estas características de cada una de las líneas para entender cuál es la que mejor le va a agregar valor, ¿no? Ok, perfecto, pues, ya se nos acabó el tiempo, por ahí nos preguntan si podemos repetir el libro, según yo, es este libro, este, Luz Serena, Lajil Contracts, Creating and Managing Successful Projects with Scrum, este, bueno, pues, muchas gracias por su tiempo. Sí. Perdón, es que ya encontré el libro, o sea, ahorita en lo que estábamos hablando encontré el libro que les comentaba, nomás para pasarles el autor, el autor es Wiley, W-I-L-E-I, y sí, ese es ese comentario. Ah, es de editorial Wiley. De editorial Wiley, perdón, Andreas Opheld, Boris Glogger, Wolfgang Spahn y Ralph Mittermeier, son unos toques suecos van a ser estos chicos. Perfecto, bueno, pues, muchas gracias, Ra, continuamos con la siguiente, sesiones. Hasta luego. Un placer, hasta pronto. hasta pronto.